Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star The Valley y hoy estamos en un nuevo episodio Yo soy Le Jane y estamos en un nuevo episodio, como decía, de la granja Beach Farm O sea, estamos en el episodio número 5 Voy a empezar a jugar, no sé exactamente lo que vamos a hacer Esto es el inicio, también os digo, os recuerdo que estamos ahora mismo en directo en Twitch Por si os queréis pasar por ahí y ver estos episodios en directo para interactuar conmigo Pues por ahí lo podéis hacer, está ahí abajo en la descripción Y también está Twitter para que sepáis en todo momento cuando voy a empezar el directo, cuando subo un vídeo o cualquier cosilla Entonces, pues lo dicho, si lo queréis ver en directo, os vais a Twitch y si no, pues os quedáis por aquí por YouTube Dejáis un like, una suscripción que es totalmente gratuita Y ya si hacéis cualquier comentario de apoyo o dando algún consejo o cualquier cosilla También os agradece y todo esto es gratuito Así que nada más, aquí en YouTube vais a ver las mejores partes Solamente las partes donde haga algo interesante La cual no haga farmear o cualquier cosa que sea algo importante sobre la serie Recordad que esta serie solo trata de hacerse el centro comunitario el primer año, ¿vale? Ya que pusimos las opciones esas, pues de eso trata la serie Y eso es lo que vamos a intentar lograr Y lo dicho, nada más Espero que os mole el vídeo Y nos vemos en directo si estáis aquí O nos vemos al final del vídeo Chao, chao Ahora nos llegamos al centro comunitario No sé lo que podría llevar al centro comunitario A ver Esto no La raíz invernal la podemos llevar, ¿vale? Y de esto Esto también el cuarzo Y la lágrima, ¿vale? Pues llevaremos esas tres cosillas o cuatro Y así pues dejamos algo completado Bueno, no vamos a dejar nada completado Pero Tenemos esa bajada Vale, ya estamos por aquí En el centro comunitario Ramos Y si no recuerdo mal Tenía para soltar cositas En este lado y en aquel Bueno Paca, paca Vamos a ver De aquí Nada, me tengo que traer el cuarzo Esto traigo, esto Y la lágrima también Eh... Ya está ¿Verdad? No De minerales No he encontrado nada Y ahora aquí Creo que puedo soltar La raíz invernal Creo que es aquí, ¿no? Aquí no es Soy tonto Es en el otro lado Es aquí No sé cuántas partes Y no sé cuántas horas Y me confundo Ok, esto no se va a poder Hasta el invierno Así que Eso nos ha tocado Porque estamos en el nivel 45 de la mina Y ya está Pero nada más Vale, ya está Tenemos que traer varias cosillas Que tenemos en casa Como es algún cristal terrestre Cuarzo de fuego No tenemos Cuarzo rojo No tenemos todavía Hasta llegar al nivel 80 De la mina Pero bueno Poquito a poco La savia También hay que llevarla Así que talaré ahora mismo Y gastaré la poca energía Que me queda en talar Y conseguir lo que viene siendo La savia A mí en realidad no Porque Lo que intento Es no dejar ningún hueco ¿Sabes? Ningún hueco Entre mineral O artefacto Empiezo desde un mueble Y hasta que no termine Ese mueble No sigo Pero no Ordeno por colores Ni por minerales Ni por artefactos Ni nada de eso Bueno ¿Qué estaba haciendo yo? He traído la judía Vale Judía Aquí van Vale En el verano 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 En el verano Lo podemos conseguir Porque tenemos Los melones Y el maíz Así que Sin problema Y el cristal terrestre Pues para allá Y estos minerales Después los vendemos todos Porque creo que ahora mismo No me van a hacer falta Para nada Wow Eh ¿Andamos o qué? Ah, esto Bueno No creo que nos dé tiempo A bajar otros 5 niveles De la mina No, aquí No, es aquí Eh Aquí Vale Pues solo nos queda El cuarto rojo Que hasta el nivel 80 No lo vamos a poder conseguir Pero bueno No pasa nada Vamos para la mina Esto por aquí Y después Lo quedo por ahí Y esto lo voy a vender Me da igual Ahí Listo Vamos a dormir Aunque cada mineral Valga más de 25 Le saca beneficio a eso Así que guay Sí 375 ¿Cuánto vendió? Sí 80 Bueno, este vale menos De 25 Pero esto vale En 100 cada uno Está muy bien Vale Hemos sacado 1000 Creo que tenemos Para mejorar el pico ¿No? Si no me confundo El pico o la regadera Creo que es mejor Primero la regadera Para adentro Acariciamos al perro Que ya lo habíamos acariciado Y Dormimos ¿Qué nos ha dado? ¿Por qué ha sonado eso? Ha sonado muy fuerte ¿No? La subida de nivel 3.000 casi No 3.000 3.077 Está muy bien Pues lo dicho Dejamos el directito por aquí Y Nos vemos mañana Más o menos A la misma hora ¿Vale? Sobre las 10 Y Ya está Estaremos por aquí Recordad que el canal de YouTube Está por ahí Y esto Estará resubido en el canal de YouTube Editado y cortado Las mejores partes Y todo ¿Vale? Así que Muchas, muchas gracias Y nos vemos en el próximo Chao, chao